En el cielo no hay paroles, en el cielo no hay paroles, que eso es todo. Para alumbrar a los padres, para alumbrar a los padres, para alumbrar a los padres, que tienen niños bonitas, a bailar la gotita nueva, a bailar la bandera entera, a beber el vino varado, a bailar la niña de acuario, esta es la ota que canta en mi país, cuando quiera Dios del cielo yo estará allí, y si acaso no estuviera, vaya por Dios, de bendita el sentimiento me muero yo, y yo, y yo. Eres como aquel lucero, eres como aquel lucero, que en día junto anda. Con ese real salero, con ese real salero, con ese real salero, No te quiero más que a ninguna, no te quiero más que a ninguna, no te quiero. A bailar la gotita nueva, a bailar la bandera entera, a beber el vino varado, a bailar la niña de acuario, esta es la ota que canta en mi país, cuando quiera Dios del cielo yo estará allí, si si acaso no estuviera, vaya por Dios, de bendita el sentimiento me muero yo, y yo, y yo. ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cómo quieres que te olvide? El amor brilla raíces, el amor brilla raíces, el amor brilla raíces, como la planta en el suelo, a bailar la gotita nueva, a bailar la bandera entera, a beber el vino varado, a bailar la niña de acuario, esta es la ota que canta en mi país, cuando quiera Dios del cielo yo estará allí, si si acaso no estuviera, vaya por Dios, de bendita el sentimiento me muero yo, y yo, y yo. ¡Gracias!